Muy buenas a mis youtube, bienvenidos a un nuevo video, estamos con Afiria Emblem, Three Houses y vamos a la batalla de las tres casas, un nuevo examen, aquí está, hoy se trata de una fecha señalada, fin de la guerra de los leones y las águilas, la cantina ofrece un brote especial, quiero probarlo, si, estos dos, uno me cae genial, otro me cae fatal, pero bueno, si son del mismo equipo, pues es lo que hay, vamos a esa misión, afiria, la podemos examinar, vamos a examinar, esperate, lo puedo, he comprado sellos, eh, Hoover no tiene, no tiene de esta, no, esta como noble y ya esta, es que no se que ponerte tío, Kaspar era luchador, pero bueno, vamos a hablar como forajido, como matón, puños C, un forajido, va a hablar como forajido, no me gusta mucho el look, pero bueno, Dorotea es mala, Petra está básica, vamos a pasar intermedia, la mercenaria, la ladrona, forajida, de momento la voy a meter en mercenaria, luego podíamos cambiar la forajida, a ladrona que diga, bueno, dentro de todos los exámenes estamos con 100% de, de acierto, y no me quedan más sellos, vamos a la misión, vamos a ver si si Ferdinand sale con el caballo, y Flame si sale con el Pegaso también, que Flame tiene un nivel 11-12, y eso me va a dificultar un poco, sobre todo en campo de batalla. Estas batallas no pertenecen a la trama principal, sino que se centran en ciertos personajes de tu ejército, si les superas, podrás obtener objetos, especiales y batallas relacionados con estas historias. En algunos servicios podrás participar de personajes que no pertenecen a tu clase, en estos casos podrás controlarlos durante la batalla, como si pertenecen a tu ejército, pero no ganarían experiencia ni obtener objetos. Los leones y las águilas. Echamos un... Un save. Capítulo 7, Campo de Leones y Águilas. Un saludo. Si te parece. Si te parece. Si te dice algo como alguien. Bueno, si te parece. 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 ¿Puedes decir? ¿Qué es eso? ¡Vamos! 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 ¡¿Por qué?! Uren es el primer enemigo de esta vez, ¿verdad? ¡Jajajaja! ¡Yo también! ¡Vamos con la fuerza de poder! ¡Vamos! 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 ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¡Vamos a ver si plantamos la bandera de verdad! No sé si pongo que tendremos que plantarlas, ya no lo avanzamos en la historia, a verlo. ¿Costará más? ¿Costará menos? Bueno, supongo que si las unidades caen aquí no mueren, así que... A menos ese no tendría que aparecer al principio. Si no, el monasterio o la escuela se queda vacía, ¿no? Lentería, estoy preparado. Trabajo a los enemigos, el regalo de tu vida, ¿ok? ¡Trabajamos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al final! ¡Suscríbete al final de la escuela! ¡Suscríbete al final! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 no entiendo perdón, el baile está a la mitad ahí ya, piñón ole ojo, que viene esta a baile salima joder, caspa, ¿cómo estás? salarías, The Cloud mira, me voy a bailar hostia, ¿no? ¿dónde está la fortaleza? venga, Ache ahí tienes esperamos aquí y lo guardamos y lo guardamos que vaya bien Oh ¡Bang! ¡Y lo haces! No haces nada, tío No hay nada que hacer esto, si no la jugábamos, ¿eh? A la izquierda no preocupa por Ingrid, a la derecha están dejando a Kraut solo. ¡Ah! 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 Muy bien. Para Shirin se me ayuda a matar un buen gran resultado. Que mundo callao, eh. Me vano por mi, tío. ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Suscríbete! Me llama la atención... Así llama la atención. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Ya está en aquí? A ver... Ya está en aquí... ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Ahora! 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 ¡Ahora ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡No me fallas, tu! ¡Carita, ¿la? ¡Gracias! ¡No me fallas, tu! ¡Gracias! Pero Klauto ha quedado aquí, porque ya hace 2 arqueos con 3 arqueos. Pasita atrás. Voy a quitar a los leones, ¿eh? Ahora está ahí. Y si quiere, también cae el turno conmigo. Los ciervos. Contra de duro. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No hay problema menos, tío. Vamos a regruparnos. Nuestro equipazo. Vamos a por Klauto. Vamos a regruparnos. Vamos a regruparnos. Vamos a regruparnos. Queda un poco rojo ya. Bueno, rojos. Los ciervos han empezado muy fuerte, pero quedan 4. Rojos quedan, soldado normal, 2, 3, 4, 5. Amarillos queda 1. Son normales. Nosotros somos 4, 7. Vamos a regruparnos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ya libre, tío ¡Suscríbete! 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 Voy a intentar esconder a esta gente con lo máximo posible porque vienen los de flanco izquierdo ahora Ah, se me vayan de estrazar nada más. Es que lo saco. Ese soldado es mejor que muchos de los protagonistas. Otra vez. Petraic y... Y Ferdia a por Cloud. Y Ferdia a los arqueros... ¡Mira por mí! Y Ferdia a los arqueros. 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 ¡Gracias! A ver qué pasa. Ha aguantado, Pedro. Ha aguantado. El placer me ha dejado todo. Sí, bye. ¡Gracias! 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 Espérate porque este tío es cosa fina. "...Stete con las cmás." ... ... ... ¡... ... ... ... ¡Hum! ¡Uieważ! ¡A jpee, Juan! Muy bien No, 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 no No, 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 no No, 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 no La sorpresa, el último es el soldado Bueno, a ver si hemos ganado En teoría sí, somos los últimos Ah, que queda este El Fénix Porque no ha avanzado, tío Me voy a tomar una cosa Es el central con Bernadette A ver si lo alcanzo desde ahí No, 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 no No, 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 no ¡Vamos! ¿No? ¡Gracias! 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 ¡Feliz! ¡Gracias! ¡Aunos tienes! ¡Suscríbete! ¡Que tú, Adoró, no! ¡Gracias a todos! ¡Para que esto es un desafío! ¡No podemos seguir! ¡Al final! ¡Para que! ¡Mas ganas! ¡Suscríbete! 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 C channel ¡Sí, terminé! Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. que me gusta no 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 i i i ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!